Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, es Zorman el Gamer Y estamos aquí en otro episodio más de I Wanna Be The Bochy I Wanna Be The Bochy, mirad, solamente en todo el juego Uy, tengo esto Esto, tengo unas mangas Siempre mangas, me gusta mucho que se me vean los brazos épicos y el tatuaje épico ¿Qué estaba diciendo? Me he liado, vale Estamos en otro episodio más de I Wanna Be The Bochy y ahora mismo estamos en el mundo del juego este de 5V En el que la gente es muy sonriente y parece que es muy buena gente Y como podéis ver solamente llevo una muerte en todo el juego Solamente una, yo creía que llevaba más Así, haciendo cálculos, que llevaba más de una muerte Pero parece que no, que en todo el juego solamente llevo una Es que lo demás, solamente llevo una en este mapa Vamos, hey toro Hey toro Vale, esto es lo que pasa en el juego este de las 5V Que si metes un salto te vas y se cambia la gravedad hacia arriba Vale Ok, vamos a concentrarnos Vale Oye La primera vez que lo intento, o sea, no está nada mal, eh La primera vez Se nota que este juego se me daba bien A ver, aquí ya voy a morir, ya es demasiado bonito esto Ojito Ojito, dos checkpoints seguidos Sin que me maten, eh Bueno, ese me ha matado, pero eso no cuenta Este mapa va a ser bastante sencillo, eh Con estas manitas que tengo A ver A ver Es que soy el puto amo, eh Bueno, esto ya es Vale Es que Me matan una vez y ya intento hacer las cosas rápidas Si hago así El fondo me marea un poco, eh No es Uy, estoy amonado No es por ponerlo de excusa, pero me marea bastante el fondo Vamos Ahora sí, ahora sí Vale, manitas Oye, eso, ¿qué coño es? No tienen whatsapp los creadores del juego No tienen whatsapp Vale Claro, es que me tendré que ir aquí Ay, ay, eso hay que hacerlo rápido Vale, eso es tener manitas Como estas Pues eso es lo que hay que tener En esa parte Uf, es que tengo que darle muchas veces, eh Es complicado Oye, por cierto, una pregunta ¿Qué coño hago? Si hago esto ¿Llego? No Vale Oye Uy, me muero de la forma más tonta Mira que lo estaba haciendo de puta madre Pues ahora me ha trancado en la parte más tonta Le he dado el reiki Le he dado Vale, manitas, manitas, manitas Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Creo que para abajo, ¿no? Correcto No me jodas Es que lo sabía, tío Me he puesto súper nervioso, tío Vale, ya me sale la primera Ya tengo un checkpoint Porque soy el puto amo Soy el puto amo Vamos a ver qué pasa Si caigo por aquí Primero vamos a ir a la otra dirección Es que no sé exactamente a dónde tengo que ir Pero parece que había como un cofre, ¿no? A ver qué nos contamos por esta dirección ¿Para qué sirve ir ahí? Para nada Vale De hecho recuerdo que en el propio juego original Había una parte que era muy parecida a esta ¿Hola? Manitas de diamante Y consigo un chocolate CD ¿Esto para qué sirve? ¿Un CD de chocolate? ¿Lo puedo activar? No Pues no sé lo que he conseguido exactamente Oye No me jodas Vale, pero es que ¿para dónde tengo que ir? O sea, no me entero ¿Eso era un secreto? ¿Para qué he hecho eso? ¿Qué tengo que hacer? O sea, no me entero No, no, no sé No sé qué hago aquí ¡Ah! Y cambio de lugar Vale Esto me parece interesante Cuanto menos No ¡No! Aquí me tengo que ir a la izquierda Del tirón exactamente Vale No pasa nada Vamos a ver La pregunta es ¿Es por aquí o no? Vaya Vaya que bien me lo voy a pasar aquí Aquí me lo voy a pasar pipa Vamos a hacer Vamos a grabar aquí Vale Vale Joder, es complicado, ¿eh? Es complicado porque tenemos que llegar muy lejos Vale Primero, perfecto Segundo Ah, el segundo es dosis Joder, tío Encima me tengo que memorizar ¿A dónde tengo que ir? Vale Este es más fácil ¡No! No Vale, escúchame Después es derecha, izquierda, izquierda, derecha Recordad ¡No! Puto juego Vale Vale No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto me lo paso yo por mis Por mis huevines Por mis huevos épicos Vale Y ahora las siguientes Pum, pum Y pum, 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 pum Vale, perfecto Ahora Ahora esto no me acuerdo bien cómo es Esta es la parte complicada Ojalá pudiera golpear Vale, manitas Y ahora sí Ahora sí Yo, qué complicado esto, tío Cómo Esa parte última es muy Muy de cabrón, eh Esa parte última Vale Y ahora no me falles, Diosito, hermanos Ahora no me falles ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no se ha ido a la izquierda antes? Vale No, tío, no Soy el puto amo Sí, señor Lo he conseguido Soy el puto amo Vale, perfecto Perfecto Vamos a tranquilizarnos A ver qué hay por aquí Vale Esto es fácil Esto es fácil Esto es muy sencillo Muy, muy sencillo ¿Qué he hecho? ¿Dónde? ¿Me he caído? ¿Dónde? Ah, sí Perfecto ¿Y ahora qué? Ah, mira Pues vale Ha sido un poco raro Pero, ok Salvamos partida Perfecto Ojito que vamos A ver, ¿esto qué es? Ahora Vale, ya pillo Cómo va esto Es obvio Es intuitivo totalmente A ver Mira Mirad otro cofrecito A ver qué nos da esta vez Este, este ítem Te, te permitirá Es que sale un mensajito Pero no sale en el vídeo Te permitirá Que salga el tiempo En los monstruos En los bosses Es como un Un cacharro Para poder ver En cuánto tiempo Me lo cargo Supongo Vale Yo Aquí Vale 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 Un poco lioso Pero creo que se puede hacer A ver Perfecto Aquí Ya sé lo que tengo que hacer Vamos manitas Dame tu poder Dame tu poder manitas Soy el puto amo En serio Es espectacular verme Es espectacular Aunque me mata siempre El tío este con el gargajo Pero Vale Venga, vamos a hacer una más Al siguiente checkpoint Igual Lo dejamos Porque ya se está haciendo esto Bastante larguete A ver Vamos A ver Hay que analizar bien Las fases Ahora hay que ir por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Ahí Pero con manzanos Pero me mola Me está gustando esta fase Me está gustando este mapa ¿Y yo dónde? ¿Por qué? Vale ¿Por qué? No Me mata O sea Tengo que saltar ahí Porque me mata Vamos Torito Torito Toro Saltamos Y Saltamos Manos 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 Salto Vale Se puede hacer Se puede hacer Con más manos Pero sí Y coño Vergas Voy a intentar A partir de ahora Decir menos palabrotas En mis vídeos Porque igual me paso demasiado Vamos Vale Perfecto Manitas Gente Creo que Bueno Voy a intentar llegar allí Porque parece que es un sitio épico Vale ¿Cómo coño se hace esto? Creo que sé cómo hay que hacerlo Creo que Que es un rollo de No No se haga por el pate Vale Sí Así Vale Ey toro ¿Y eso? Vale 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 Y ahora Vale gente Me lo voy a pasar ya Porque esto es fácil Esto tiene que ser fácil Venga Vámonos Que nos vamos 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 Ah Qué tonto Vamos Puto amo Soy el puto amo Y aquí guardo la partida Sin que me bate encima Vale Pues con estas manitas Y en este punto Concretamente Donde está ese tipejo rojo Tan singular Y tan contento y feliz Vamos a dejar Esta Este vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos En el siguiente De I wanna be the bocci Un saludo Y hasta pronto Solmán Vídeos Te amo Te amo Y aquí guardo la partida